Listo. Ok? Tomamos. Mucho cuidado. Y... Una... Y... Mucho cuidado, ok? Ok. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Listo. Ya vete, copita. Si. Y cierra la puerta. Si. Que sea la masacrean? Si. Disnina. Fuega. Ya digo. Listo. 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 Toma un. Dibis. Toma un. Esta para allá. Dibis. Toma foto tía. Mucho cuidado. Levantate tía. Me levanto. Aquí. No, no. Ok? Ok. Listo. No. Ahí. Aquí. Aquí? Ok. Ahí está bien. Ok. Gracias. Ya? Si. Así. Así. Si. Listo. 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 Ahora, aquí. 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 Listo. 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 Último. 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 Qué hermoso. Me salió un poquito. Ay, me salió un poquito. Último. Último. Ahora sí. Avance. Aquí. Aquí. Listo. 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 Sí. Ahí va, eh. Listo. 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 ¿Lo entendiste? Listo. Con, con el neca. Ok? Sí. Listo. Quita guantes. Ahora sí. Ya vete, divís. Ok. Ya vete. ya 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 que voy ya que voy ya que voy ¿estás a quedar sin la oficinada? ¿verdad? ¿sí? ¿sí? ¿qué es que ya no?